Hola amigos míos, en Asuntos de Inmigración les habla el abogado de ustedes en todos estos asuntos de inmigración, Eduardo Soto. Les vengo a hablar hoy sobre el problema o el asunto de los permisos de trabajo que han estado dando por muchos años a través de aplicar al asilo político. Sabemos que el 25 de agosto del año 2020 las leyes cambiaron con respecto al asilo y quién puede aplicar al asilo, cuándo es que tiene que aplicar al asilo y cuándo es que pueden aplicar al permiso de trabajo a través de haber aplicado al asilo político. Lo que sí ha cambiado es quien llega sin ser detectado o que no se haya presentado en un puerto de entrada al llegar acá al pedir el asilo político ya no tiene derecho de pedir un permiso de trabajo y el que aplicó el asilo antes del 25 de agosto aunque tiene derecho de aplicar a su permiso de trabajo aunque haya llegado ilegal ahora no va a poder aplicar a ese permiso de trabajo hasta que su aplicación de asilo ha estado pendiente 365 días. El famoso reloj cuando uno aplicaba al asilo y estaba en corte uno tenía que lidiar con lo que se llama un reloj que al posponer cambiar el lugar de su caso paraba el famoso reloj y al no tener 150 días de haber aplicado al asilo porque cada vez que uno cambiaba lugar o fecha separaba reloj y no se contaban los días ya no existe son 365 días para muchos estos buenas noticias porque muchos muchos de ustedes han estado ya pendientes un asilo por más de un año y el reloj nunca adelantó ahora van a poder aplicar a su permiso de trabajo para más información sobre esto márcanos al número que usted ve en la pantalla o haga clic en el botón ¡Ahora!